Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas noches, bienvenido a Camino 2020. Fermín, tú ves, me iba a traicionar por qué estás hablando. Me iba a traicionar a la mente. Bienvenido a Camino 2020. Hoy, domingo, que cambiamos de horario, ya estamos en horario de verano. Ya anteriormente estábamos de 8 o 9. Desde hoy en adelante, hasta noviembre, estaremos de 9 a 10 de la noche en Camino 2020. Pero como siempre, no estaré solo. Estaré con la voz de oro de todo New York. No hay una voz así en Nueva York como la de Germán. Es un compromiso. No, no hay otra voz como esa. Muchas gracias. Un placer poder interactuar contigo, Luis Cartagena, a través de este programa Camino 2020. El programa que está dando mucho de qué hablar. La gente está comentando, donde quiera, de que este programa está logrando su cometido. Y me alegro porque las diferentes vertientes políticas de la ciudad de Nueva York, de la República Dominicana y de otros lares, está muy, pero muy atenta a este programa porque sabe que hay un espacio para cada uno de ellos, para cada uno de ustedes. Y esto es libre para todo el mundo. Esta es la opinión. Usted puede hablar lo que usted quiera. Usted puede mandar sus preguntas, puede verlo en YouTube y mandarlo, mandar su opinión. Puede mandarle al teléfono mío, al teléfono de Germán. Cualquier opinión porque esto es libre y aquí no se corta nada. Esto es como usted lo diga. Siempre que se haga con sentido civilizado. Y sin ofender a nadie. Y con el respeto, sí, de todos. Aquí respetamos a todo el mundo de igual forma y todo el mundo tiene el mismo punto aquí. Si usted es de un partido o del otro, usted aquí tiene su plataforma. Ahora bien, nosotros respetamos su opinión siempre y cuando usted respete a los demás. Naturalmente que sí. O sea que las opiniones de cada uno de nuestros amables oyentes y participantes son válidas acá en el programa. Este programa es preparado y diseñado para que ustedes expresen libremente, lo hagan con altura, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría y respetando, como dice Luis Cartagena, nuestro productor, las opiniones de los demás, porque como lo dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Donde no hubo respeto fue en... ¿Dónde? No hubo respeto fue en... Tú te ríes. Tú la gozando de insta, compadre. Lo que están evaluando el Consejo de la Magistratura, no hubo respeto ahí esta semana, ¿no? ¿Y qué pasó, compadre? Bueno. Tú siempre traes una. No, usted vio lo que pasó con doña Miriam y el procurador, hablamos de la magistrada Miriam Germán Brito y el procurador Jan Alain Rodríguez. Bueno. Eso ha sido... Acaparó la noticia de la semana. Pero, ayer sábado, los medios noticiosos daban cuenta de una foto, no sé si Fermín la tiene por ahí, de que el señor Jan Alain estaba de compra. Míralo ahí. De compra. Miren, y están diciendo... Estaban diciendo que era en la quinta avenida. No, es una tienda en la... En la cincuenta y nueve. En la calle cincuenta y nueve. Me reservo el... Por la séptima o novena. No, en... Una de esas afamadas tiendas. Y Astedan, creo que... Sí. De esas afamadas tiendas de aquí, donde van las personas... Yo le voy a decir el nombre para no pasarle la cuña. Eso es una tienda exclusiva que está el nombre. Sí, sí, sí. Él estaba comprando. Pero todo el que viene aquí, aprovecha. Ya usted sabe, no estaba. Que salió solo. Yo había dicho en mi programa el viernes, que él había salido a las cinco de la mañana, de la tarde, hacia... Hacia acá, hacia Nueva York. En un vuelo comercial de Delta. Comercial. Ayer... Sale esta foto... A la luz pública. Pero hoy... La Procuraduría General de la República hizo... Pública esta foto. Usted va a ver a continuación. Y es del Procurador General de la República. Con el Procurador Fiscal de aquí, de... Bueno, ahí vemos hasta el cónsul que está ahí. De Nueva York. Vemos el cónsul... Pero, ¿qué andará buscando con esta reunión? Ahora, el fiscal general que usted ve frente al Procurador es el que ha llevado internacionalmente el caso de Ebrecht. O sea, aquí fue que entró... El caso de Ebrecht fue ese fiscal que aquí lo manejó a nivel de Estados Unidos. Pero ponga la foto otra vez para hacer algo, para decir algo. Está bien la reunión. Pero, yo no veo ningún Procurador adjunto con el Procurador. No, no, no se ve nadie. ¿Por qué viene solo? ¿A qué vino? Ahora, ¿dónde usted cree que se llevó esa reunión a cabo? Me parece que es en el consulado, porque yo veo ahí al... No, no, creo que es en la oficina del fiscal. Del fiscal de la ciudad de Nueva York. Sí. Fiscal general de acá. Del fiscal general, pero, ¿por qué ahora esa reunión? Para desviar el caso de doña Miriam. ¿O quieren involucrar a doña Miriam en algo más? Ay, Dios mío. Pero yo creo, me disculpa la interrupción, de que hay ciertos... Aquí ya. Ciertos desaciertos, ciertos desaciertos. Ajá, dígame. O sea que esas expresiones del mismo Procurador General de República Dominicana, como que no proceden. Él actuó como un niño sin experiencia, como una persona que no tiene ningún conocimiento. Cuando él comenzó a señalar... Bueno, pero tú sabes por qué el problema... Pero que se está desviando. Pero tú sabes por qué el problema de doña Miriam y él. Porque cuando él le introdujo primera vez, él le instrumentó, se llama... El expediente, el expediente. El expediente de Díaz Ruas. Ella dijo, es verdad que es mi amigo, pero también ese expediente está mal instrumentado. Ajá, entonces... Entonces parece que él se quedó con esa. Sí. Y se la quiso vengar ahora. Ahora bien, están pidiendo que él no esté, no vote cuando toque votar por doña Miriam. O sea que el voto de él no cuente. No cuente. Esto es para el martes. Sí. Que se van a reunir. De nuevo, Mariano Germán, presidente de la Suprema, sale en una declaración hace poco, hace como una hora, diciendo que él se va a pronunciar... Al respecto. Al respecto, el martes, ahí mismo. Ok. Pero una semana después. Una semana después. Cuando dos juezas que iban a ser también evaluadas, renunciaron a ser evaluadas en solaridad. Pero qué está pasando ahí, qué está pasando. Es una reprimenda que hay dentro del seno de esa revisión de la noticia. Ahora, hay que ver si el procurador está actuando solo, si no está actuando solo. Ahí estaba el presidente también. Bueno, pero el presidente es un voto, el presidente no votó. Ahí está el presidente y yo creo que él no puede ser tan estúpido. No, 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 el presidente no tiene culpa de eso, porque el presidente hace un año... No es que tenga culpa. No, bueno, él no sabía que... Bueno, el presidente, cada quien lleva su... Hace su pregunta. Pero él, el presidente, por ejemplo, no le voy a echar la culpa, presidente. Está supuesto a, de una vez, reprender, reprender, tener una... Bueno, sí, el presidente... Muchos han criticado que el presidente se quedó callado. Ajá, entonces el presidente tiene que decir algo. No, Alain, vamos a investigar esto o vamos a llevarlo de otra manera, pero no aquí en este... Y es un acto que se estaba transmitiendo en vivo. Y por todas partes. Y por todas partes. Entonces, el viernes pasado, perdón, jueves, la fiscal del Distrito Nacional convoca a la prensa para el caso de la ONSA. ¿Eso es para debiar? ¿Para debiar la atención? Sí, pero tú estás en lo tuyo. No, porque yo... Tú estás en lo tuyo. No es que yo estoy en lo mío, es que no puede, señores. Ya esos trucos, la gente se lo sabe. Sí, sí. O sea, eso es un truco viejo. O sea, que cometen ciertos errores. Entonces vienen y ya saben, ahora vienen y sale solo, sale solo el viernes sin nadie saber para acá. Una, algo que no estaba en agenda, porque con un procurador va a salir. Tres días antes se manda una nota de prensa diciendo, el viernes que viene, el sábado, el procurador viaja a tal sitio, en reunión con tal sitio para tal forma. Se anuncia, se anuncia, se anuncia. Porque, porque, escúzame, porque eso tiene que ser agendado. Claro que sí. Debe ser una visita oficial. Con esa investidura. De un procurador general de república de un país que se va a reunir con un procurador general de otro país o de un fiscal general, como se llama aquí. Con esa investidura, con esa altura, con esa contextura, debe de anunciarse como tú dices, ¿no? Ahora, ¿qué está distrayéndose con estas declaraciones y con esta llegada repentina? ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Cuál es el metamensaje? Ahora, yo pensaba... ¿Ya te están llamando de la procuraduría a ti? Yo pensaba... No, no tiene un problema. Yo pensaba, yo en lo particular, que Young Alain no pasaba del viernes. No, ¿qué pasó? Ya no pasa nada nunca. No me diga eso. Pero ese país... Oye, pero allí todo lo que se hace, se hace con el consentimiento de alguien grande, de alguien poderoso. Es más, yo pienso... Es más, yo pienso que el martes, Young Alain, él como persona, no debería asistir ahí. Mira, el fundamento de él, el fundamento de él, la acusación que él hizo, no tiene las bases jurídicas profesionales para acusar a esta señora. Y diga anónimo, anónimo. Que alguien vio... Anónimo, que al otro día se supo que era. Que un mensajero fue y le llevó esto y aquello. Señora, eso es una treta de muchachos. No, y doña Miriam dijo, bueno, hermano, si tú eres mi amigo, y a mí me toca juzgarte a ti, yo tengo que admitir que tú eres amigo mío. Claro. Yo no te voy a denegar después para que nos vean juntos en el esquina a ti y a mí. Y chequear el expediente también. No, no. Hay que chequear el expediente, ¿no? Ahora bien, ahora bien, doña Miriam admitió que ella es amiga de Ciarroba. Claro, sí. No podía negarlo. No ayer ni el lunes ni nada, sino cuando antes de empezar el expediente que ella iba a conocerlo, cuando se iba a hacer la primera vista del expediente. De Dios, señores, yo soy amigo de este señor. Claro. Pero eso no quiere decir, discúlpame, Cartagena, de que la balanza tenía que inclinarse hacia Díaz Rúa porque la señora Miriam Germán, la magistrada Miriam Germán, sea su amiga, ¿no? Exacto. Inclusive, chequeó el expediente y se dio cuenta que había irregularidades y se lo dijo, como tú me dijiste, al mismo procurador general de la República. Oye, como abogado, esto está mal instrumentado. Ajá. O sea, cuando ella viene y le lleva el, le llega el expediente. El expediente. ¿Despierta, Fermín? Ok. ¿Estás durmiendo? Sí. Un cafecito, Sandra. Sandra, dame un cafecito a Fermín que se está durmiendo en el switch. Dame un cafecito. Se está durmiendo en el switch. Y renova el café por acá también. Sí, lo que pasa es que hay un cambio de hora y estamos medio dormidos todavía. Sí, es natural. Usted decía que esa persona, ella cuando le llega el expediente, ella misma dice, mira, jurídicamente este expediente tiene muchos vicios. Muchos vicios. Parece que eso no le gustó que se lo dijeran en su propia cara al procurador. Ahora, yo nunca había visto ni había conocido y tengo todos los años del mundo en el medio, en los medios dominicanos y básicamente he trabajado en la parte jurídica y como comunicador, como reportero y trabajé en Procuraduría. Yo nunca había visto a Yang Alay como abogado. Yo me enteré que era abogado cuando lo nombraron. ¿Tiene alguna gráfica de Miriam Germán por ahí? Bueno, la gráfica de cuando... O sea que eso fue... Yo nunca había visto a Yang Alay como abogado en mi vida. Eso fue personal. Ni lo vi, ni lo vi. Mira a doña Miriam ahí. Eso fue personal. Es una jueza. Oye, se le paró hasta el pelo a la policía. Que se le paró. No, pero esa señora se le plantó bien plantado a la guerra. Mostró gallinita. En aquello tiempo. No, pero el procurador mostró gallinita. Mostró ser gallinita. El procurador tiene que tratar de ser más atinado y cuando emite un juicio debe de ser real y cierto. Porque si estamos inventando, si estamos inventando, entonces ¿dónde está la credibilidad de nosotros hacia un procurador? El hombre debe ser objetivo, veraz, ser preciso y tratar por todos los medios de estar actuando apegado a la verdad y solo a la verdad, mi querido amigo Luis Cartagena. Mira que lo que pasa. Ahí no hubo la capacidad de ninguna clase. Mira que lo que pasa. Cuando tú eres, no maneja el tema. El tema. Cuando tú llegas a un puerto empírico, es difícil. Tú estás hablando. ¿Eh? Tú estás hablando. O sea, tú estoy hablando porque yo sé lo que yo estoy hablando. Claro. Cuando tú llegas a un puerto empírico. Sin ningún tipo de preparación. Sí, él es abogado. Sí, él es abogado. Pero él, ¿qué experiencia ha tenido? O sea, él es abogado pero nunca ha subido el trado. ¿Cuántos comunicadores aquí son abogados y nunca han ejercido? No, no, no. ¿Y son famosos como comunicadores pero nunca han ejercido? Así es. ¿Cuántas carreras? ¿Cuántos mercadeólogos son mercadeólogos los que están en...? ¿Cuántos médicos son médicos los que están ejerciendo otras cosas? Y taseando también. Taseando. Que no es malo. Ni estoy hablando. Pero hay veces que lo que usted estudió no es lo que usted ejerce. Yo no conocí a Young Online como... Nunca lo vi en Estrado ni nunca sé un caso. Que me diga un caso que le haya llevado. No, no te va a decir ninguno. Bueno, sí. La oficina de él ahora que lleva los casos de... De Barreserva. Siguiendo procurador general de la República. Hay muchas debilidades. ¿Me pasé? No diga eso. Hay muchas debilidades en este ciudadano. Que nadie sabe de la República Dominicana de las cosas como yo. Más que tú no. Como el procurador general de la República. Señores, ¿quién falló? ¿Quién faltó? Porque hay muchos que se sienten aludidos. Casi todo el pueblo dominicano. No. El pueblo televidente. El mismo... Mira. Se siente mal. La misma Secretaría de la Mujer del PLD. Que está doña Miriam... Germán. No, Miriam... Miriam Cabral. Sí. Y estaba la senadora Lizardo. El día de la mujer que fue el viernes. Hablaron en contra... De procurador y a doña Germán. El ex vicepresidente de la República. Eh... Aburquerque. También se expresó. También se expresó. La vicepresidenta de la República. Le digo a los periodistas. Mejor no me hablo mucho porque usted me conoce en la boca. Ajá. Así mismo dijo. Tú sabes que algo se nota. Es que esto fue una ofensa también a la mujer. Entonces, en la misma semana de la mujer. A la integridad de la mujer. En la misma semana de la mujer. Entonces, ¿en qué estamos? Vamos nosotros a ofender a la mujer. Como estamos en diferentes partes del mundo conocido como un país que margina y que veja a la mujer y que maltrata a la mujer. Eso es imposible de que a esta altura juegue. Un procurador general de la República, como te dije antes, a esa altura, con esa investidura, se atreva sin ningún tipo de pruebas objetivas a pronunciarse en contra de esta magistrada que tiene un rol, que ha llevado un rol con bastante seriedad ahí en ese alrededor del estrado, ¿no? Si el procurador vino a reunirse con el fiscal general y por presiones de los medios y de las redes sociales, que es lo que más ahora presiona, sacaron esa nota de prensa que se reunió con el fiscal general de Nueva York. ¿Y por qué no se dice cuál fue el contenido de esa reunión? Todo fue en privado. ¿Por qué no se habla del contenido de esa reunión? Es más, yo hasta dudo que fuera ayer esa reunión. Bueno. Yo hasta dudo que ayer fuera esa reunión. ¿Por qué se diga que fue el contenido de la reunión? ¿Dónde está Danilo? ¿Por qué no te expresa, señor presidente? Porque esto es ya un escándalo nacional e internacional. Porque el magistrado, el AID, que es el procurador general de la República, viene siendo la figura más importante en la justicia dominicana, ¿no? En las cortes del país. Y cualquier cosa que él emita, cualquier cosa que él omita, que él exprese, es algo que repercute en nuestro ambiente. Mira, yo pensaba que cuando fuéramos al aire en nuestro programa de hoy, íbamos a estar leyendo el decreto del nuevo procurador general de la República. ¿Usted cree? Pensaba yo. No fue así. Pero tú eres amigo de Danilo. Tú tienes fuentes bastante confidenciales en el Palacio. Tú eres amigo de Marchena. ¿Por qué tú no te enteras? A ver si ya salió el nuevo decreto. Porque creo que es tiempo ya. Yo soy amigo de quién. El presidente también. Yo soy amigo de quién. De Marchena. ¿De quién? De Roberto Marchena. No, yo soy amigo de Marchena que tiene el carrito de Marchena en Santiago. O sea, tú no eres amigo de Roberto Marchena. ¿Quién es ese? El director de prensa del Palacio. ¿Quién es ese? Pero tú sabes. Tú lo conoces a todos. Entonces debe de haber una manifestación de parte del presidente. Yo conozco a Lesslie Antigua en el Palacio. Que es más que Marchena en que maneja la publicidad. Bueno, pues entérate con él entonces, mi hermano. Porque Marchena es un muchachito demandado ahí. Sí. Marchena no tiene money boat. No tiene power. No, no. Bueno. Hasta le quiten el presupuesto que lo maneja él de otra oficina. Sí. Marchena no tiene money boat. Señores, queremos en breve reconocer el concepto, la opinión de cada uno de ustedes. Claro. Acerca de este tema y de otros temas más que tú trajiste, ¿verdad que sí, no? Mire, ahí vi a un amigo suyo ponchándose. Ponchándose. Que fue a la primera hora. Es pelotero. ¿Eh? Te la voy a mandar, Fermín. A ver si tú me la puedes. ¿Pero que es político o uno de la arte social? Un amigo suyo político. Ah, bueno. Vamos a la poza comercial y cuando venga yo le voy a decir qué político es. Regresamos con mucho más del contenido del programa Camino al 2020. Y recuerden que ya en breve vamos a escuchar sus comentarios, sus opiniones a través de este programa. No se nos vayan porque ya regresamos. Regresamos. Volvemos. Si me cayera en una propiedad pública, privada o acera, yo llamaría a la firma Lodal. Si yo tuviera un accidente de carro, yo llamaría a la firma Lodal. Hola, soy Iris, la gerente de la oficina. Yo soy el abogado Dominic Lavelle. Yo soy la abogada Emily Lavelle. Tenemos más de 25 años de experiencia. Si usted ha sido gravemente herido en un accidente de carro, tren, caída en la calle, andamio, edificio o mala práctica, llame a la firma Lodal. Nosotros somos una familia de abogados. Vamos al corte, peleamos por su familia y ganamos. Somos la firma Lodal. Es algo muy importante que el sistema 911 haya llegado a Samaná, ya que es un área turística. Y esto le aportaría mucho a cualquier tipo de situación que se presente, tanto dentro como fuera del municipio, dentro de todo el área de la provincia. Ya con el 911, pues nosotros tenemos ya una facilidad de emergencia que pueden suplir y evitar muerte. Es bueno que este único número esté bueno para todos los servicios. Con relación a lo que yo he visto en otros pueblos, yo creo que eso es un desarrollo para Samaná. La acción del 911 para esta provincia será altamente positiva. Samaná con el 911 le dará una protección excepcional, principalmente a los turistas y a nuestros visitantes. Un esfuerzo coordinado por el Ministerio de la Presidencia. Somos Lorenzo Taylorin en Dry Cleaner, sirviendo por más de cuatro décadas a todas las comodidades en el Estado Jardín. Especialistas en costuras finas y delicadas, alteraciones. Servimos con profesionalismo las principales cadenas de tiendas de los Estados Unidos. Por esa razón, usted puede confiar en nosotros. Artistas de la talla del doctor Yomare Polanco se sirven aquí de este gran profesionalismo y atención. Solo Lorenzo Taylorin en Dry Cleaner te ofrece lo mejor. Lorenzo, lavandería, sastrería, alteraciones, transportación y parqueo gratis. Servicio de laundry, lavado y doblado. Servicio personalizado y al por mayor. Especialistas en el lavado y planchado de uniformes. La mejor lavandería en el Estado Jardín. Con sucursales en Newark y en North Brunswick. 70 Park Avenue, Newark, New Jersey, 973-484-6825, 699 George Road, North Brunswick, New Jersey, 732-246-3346 y el 732-322-1170. Somos especialistas en pieles y en cueros. Una broma trae consecuencias peligrosas. Viene con la mima jodiendo otra vez. Su mirada. No me gusta su mirada. ¿Eh? ¡Policía! ¡Policía! Broma pesada. No te la pierdas. Este 23 de marzo. Nelly Burgos, su preparadora de taxis e inmigración en el Estado de New Jersey. Con oficinas localizadas en el 1026 Livingston Avenue, North Brunswick, New Jersey. Con teléfonos 732-745-7575 y 732-745-7551. Los esperamos y le prometemos el mejor reembolso de esta temporada. Asistanet, salud para todos los tuyos. Paga un seguro médico en Estados Unidos para que todos los tuyos en República Dominicana puedan gozar de un seguro de salud confiable. Cabalque todo lo necesario para que tu gente en la República Dominicana estén siempre en salud. Asistanet, llámanos en USA, Canadá y Puerto Rico, 1-800-809-5113. En República Dominicana, llámanos al 829-954-874. WhatsApp, 809-965-4469. Asistanet, el programa de seguros de salud que tú pagas en Estados Unidos para que tu gente en República Dominicana tenga el mejor cuidado de salud. Asistanet, solo 37 dólares al mes y el primer mes es gratis, pagado desde Estados Unidos. Asistanet, salud para los tuyos. ¿Te enteraste de lo nuevo? Fibra Cina en líquido, única en el mercado, fácil de usar, añade vida a tu vida, regulando tu digestión, aliviando el estreñimiento, sin dolores y sin emergencias, controlando tu peso y combatiendo la obesidad. Búscala ya, Fibra Cina en líquido, fácil de usar, solo tienes que abrir y tomar. Fibra Cina en líquido, excelente para tu salud, tan hispana como tú. Distribuidor exclusivo de Fibra Cina, JJJ Distributors, 400 Tromble Street, Elizabeth, New Jersey, 908-355-8854. AMC Brokerage, coge más de 20 años sirviendo a la comunidad, con seriedad y garantía. Tenemos seguros de taxi, flat car, full cover, privado y comercial. Miles de clientes satisfechos. Llámenos ahora para una cotización gratis. Randy Ramos les pida en AMC Brokerage. En AMC Brokerage, nuestro servicio es rápido y eficaz todo el año. Visítenos y se convencerá. ¡Ay, ay, ay! Le decía, antes de irnos a la pausa y hablando del mismo tema del procurador, que la diputada Farideh Raful y 5 o 6 más diputados quieren interpelar en la Cámara de Diputados al procurador por lo que pasó. Eso está feo, compadre. Pero, ellos lo solicitaron formalmente al presidente de la Cámara, Camacho. Camacho. Mira, vamos a ver si podemos ver cuando Farideh dio la rueda de prensa sobre... Anunciando que iban a interpelar al procurador. Lo tenemos. Ahí no va a pasar nada. Ahí no va a pasar nada. Yo no he visto primero que hayan dicho tú. No va a pasar nada. Ahí no va a pasar nada. Pero vamos a verlo, Farideh. Pero ves que... Ahí pasa todo. A Farideh. El primer video que te mandé ahora. En ese país de nosotros pasa todo, señores. Pasa todo. Pero creo que debe de el presidente dar un ejemplo, mi hermanito. Dar un ejemplo. Bueno. ¿Tú crees? ¿Tú lo dudas? Vamos a esperar. Vamos a ver, Farideh. ¿Qué dice Farideh? La que está antes de la foto que te mandé de la nota. Es Farideh Raful. El ingeniero está buscando el audio y la imagen de Farideh Raful. Yo la estoy viendo desde aquí. Ya la tiene. Ya la tiene. Sí, ya. Yo de aquí la veo. Es un hombre trabajador. Señores, muchas gracias. Estamos en camino al 2020. Dirección, moderación de Luis Cartagena. Germán Batista te acompaña a través de Canal América de Órtimo. ¿Qué canal es este? El único canal que llega a HD. Guau, 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 guau. ¿Lo tenemos? Sí. Ok. Vamos a verlo. Adelante. Hemos decidido someter ante la Cámara de Diputados, en virtud del artículo 93 de la Constitución, del artículo 95 de la Constitución de la República, una solicitud de resolución para interpelar de manera inmediata al Procurador General de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez Sánchez. Todos hemos visto cómo el Procurador ha actuado en las vistas públicas y en las posteriores declaraciones del Procurador Adjunto, Bolívar Sánchez, donde admite incluso haber hecho intervenciones telefónicas contra el teléfono de una jueza de la Suprema Corte de Justicia, previo a una solicitud que ha sido falseada, porque el número no se correspondía con las indicaciones dadas para obtener la autorización judicial. El Congreso Nacional, el Bloco del Partido Revolucionario Moderno, en esa labor constitucional, necesita saber por qué se violó el debido proceso y se lesionó el derecho de defensa de la magistrada Miriam Germán, presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, haciendo uso irregular de las supuestas tres denuncias presentadas contra ellas, que ayer se evidenció, según las declaraciones del Ministerio Público, que no habían sido recibidas a través de cartas anónimas. Bueno, usted lo vio, ¿verdad? Habló, ella habló. Ok. Habló. Estamos bien ahí, ¿verdad? Ahora, pongo el documento que ellos entregaron físicamente. Lo mismo que ella habló ahí. Lo mismo que ella habló ahí físicamente. ¿Y tú conseguiste ese documento también? No, porque lo que ella presentó físicamente al al presidente de la Cámara de Diputados, Camacho, ella, ellos los, 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 los pusieron, lo mismo que ella habla ahí, es lo que dice el documento. Pero ponme la foto del, del documento, para que veamos algo, usted que es un profesor en la materia. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver el documento, pero creo que la mujer, y eso va a venir por ahí, en sentido general, en todo el país. no lo ponga, no lo ponga en el documento, pero, no lo ponga, ¿sabes por qué? ¿Por qué no lo ponga? No, no lo ponga en el documento. No, 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 vuela, porque yo sé que... Te va a meter en problemas. Oye, este documento tiene nueve faltas autográficas. No, verdad. Mal contada. Mal contada, yo conté nueve faltas autográficas. Ay, Dios mío. ¿Y ese documento lo firman y lo...? Cada diputado que está ahí, lo firma. Firmó, especialmente lo de la oposición. No, 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 que son todos el PRM. Pues el PRM todo. Sí, todos. Señor, este caso está dando mucho de qué hablar. Pero la pregunta mía es la siguiente. Si firmaron, es verdad que se le puede... No, no lo pongan. Si es verdad que le ponen, que le falta, que a uno se le van dos ojos, pero nueve ojos. Nueve ojos se le fueron... Por lo menos, por lo menos me gustaría, como tú leíste el documento, que tú no dijeras... No, dice lo mismo. Lo mismo que ella está expresando. Lo mismo que ella está expresando, pero que van a interpelar, que van a hacer todo, pero el problema es que tienen nueve faltas ortográficas. Nueve faltas ortográficas. De nueve diputados que lo vieron. De nueve magistrados. Por eso vienen siendo los magistrados de la sala capitular. De todas maneras, algo se está desviando con las declaraciones del Procurador General de la República. Yo creo que algo está desviando. Sea el caso de Odebrecht, sea algo del mismo gobierno. Algo está pasando porque no creo que sea tan ingenuo. No creo que este procurador sea tan estúpido para argumentar y traer cosas sin validez frente a una magistrada como lo es Miriam Germán, una persona capacitada y sobre todo de gran experiencia en la justicia dominicana. La mujer dominicana está izando la bandera de la protesta. Está izando la bandera de la rebeldía porque se ha abordado este tema a nivel nacional y la mujer dominicana se siente aludida por la ofensa que se le ha hecho a esta magistrada. Ahora, yo me pregunto y digo, ¿por qué el presidente no dice nada? Porque el presidente fue el que puso precisamente al procurador. ¿Por qué no lo destituye? ¿Por qué no lo llama a un consejo de disciplina? ¿Por qué no lo redarguche? Eso quiere decir de que hay cierta permisidad y no voy a decir que hay cierta forma como de admitir que se ofende a la mujer y que se quede callado el presidente y otros más de la alta cúpula del partido de la liberación dominicana. Pero mire, no podemos echar la culpa al presidente. El presidente no podía saber. Ahora bien, el presidente tampoco puede actuar por presión de las redes o presión del pueblo. El presidente de la república es un presidente, como dice su cargo, de todos los dominicanos y tiene que pensar en cabeza fría. No dude usted que lo quiten en uno o dos meses. En uno o dos meses, cuando ya todo se olvida. Permín, te mandé el documento ahora, pero con poco, poco, no se ve en las nueve, pero más o menos, tan medio editado. Pero usted sabe quién fue quien lo leyó, quiénes fueron los que firmaron ese documento. Tú dijiste que eran diputados, ¿no? Sí, 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 pero una cosa que sean diputados. ¿Tú tienes la lista de los diputados que firmaron eso? ¿Luego usas la lista? ¿La tengo aquí? Me imagino que tú eres un investigador muy profesional. Farid de Rafa. Oye eso. Francisco Javier Paulino. También. Elías Valle, si tú querés lo puedes poner en pantalla. Esos son toditos de... Robinson Díaz. Del PRM. Es amigo mío de Santiago. Del PRM. Todos son del PRM. Sí. Este amigo suyo, que yo lo voy a decir ahora. Franklin Romero. Allá en Macorís, ¿no? Allá en Macorís. Sí. Gloria Reyes. Agustín Burgo. Entonces, si esas personas no leyeron, no leyeron. El documento. El documento. Yo le voy a poner, por lo primero, una. Una sola. Le pusieron solicito. Miren ahí, miren ahí el documento. Oh, my God. Oh, my God. Oh. ¿Qué pasó aquí? Quítalo, 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 quítalo. Nadie revisó este documento. O sea, que alguien está escribiendo. Quítalo, porque yo no voy a... Eso es vergüenza, compadre. Yo no voy a ver cosas. Porque hay... El problema de ahí, mírame. Hay dos gente, a ver. Dos diputados que son míos, míos. Yo no quiero. Pero menciónalo. Esto no es cuestión de amiguitos. Que son míos, míos, ¿no? Hay dos diputados que son míos. Míos, míos, ahí. Y tú no quieres mencionarlo. Que son dos míos, míos. Antes de ser diputados. Desde antes... Además, 10 años antes de ser diputados. Y firmaron a los locos también. Firmaron a los locos. ¿De lo que firmaron ahí? No, pero probablemente hasta usted firma. Porque es algo que... Pero como usted... Pero, pero, acá, venga. Ahora tú tienes que leer el documento. Venga, acá. Cuando usted va a firmar... Usted es presidente de una entidad. Sí, hay que leer el documento. Cuando usted va a firmar un documento de su entidad, usted no revisa. Así es. Así es que debe de ser. Y si va a firmar otra persona, no revisa antes de firmar también. Debe de ser así. Bueno, y a propósito, que tú has hablado de que soy presidente de una entidad, quiero informarte que el próximo mes es el mes del locutor. Locutor. Y también mes del periodista. Claro. Abril es el mes del locutor del periodista. El círculo de locutores dominicanos, en la cual fungo como presidente, gracias a Dios, con mucho amor, mucho cariño. Y que te va a reelegir ahora, me dije. Y con altura, no. A Bonaire que se quede ahí. A Bonaire que se quite de ahí, que tú vienes otro periodo. No vamos a dejar a Bonaire como vicepresidente. No, 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 no. Usted se va a quedar ahí como presidente. Bueno, eso es lo que la gente quiere. Que arrete. Eso que la gente quiere. Que haga su fila. A Bonaire que haga su fila. En instituciones, igual que la política, hay que hacer su fila. Sí, sí, hay que hacer fila. Que espere otro periodo. No, estamos trabajando. Así que el día jueves, bueno, como Danilo. No, yo no sé. El día jueves 18, nosotros vamos a tener, donde está la estatua, el mozileo de Juan Pablo Duarte, una entrega de una ofrenda floral. ¿En Canal? Sí, allá en Canal y las Américas, ¿no? Sí, Canal y las Américas. Entonces, después, ese mismo día, vamos a tener refrigerio para los locutores, para los miembros pertenecientes al círculo de locutores dominicanos. Esperamos que tú estés ahí como periodista que tú eres y también para los periodistas. Y después seguimos con algunas conferencias. Yo perteneco a la asociación. ¿Esto no importa? ¿Tú perteneces? A la asociación. ¿A la asociación de qué? ¿Eh? ¿De periodistas? No, no, no. Asociación de locutores. No, no. En Santo Domingo está dividido en dos. Asociación de locutores y círculo de locutores. Yo perteneco a la asociación. Yo no sé si me hacen la generación. Pero vamos a incorporarte al círculo de locutores que es el que está trabajando y el que se conoce aquí en Nueva York. Círculo de locutores dominicanos filial Nueva York. Así que el próximo mes es del locutor y del periodista y nosotros vamos a realizar una serie de actividades incluyendo charlas, conferencias, vamos a tener clases para locutores, vamos a esperar la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos que viene para carnetizar a los nuevos locutores lo que quieran adquirir el carnet de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. ¿Cómo fue? Mi carnet de 186. Tú eres locutor, tú perteneces al círculo. 186 es mi carnet de locutor. El tuyo es viejo, ¿eh? ¿Eh? Del 89. El mío es el 176. Perdón, mentira. 91. El mío es el 1710. 91. Mucho más viejo el mío que el tuyo. No nos enfriamos con este tema. Lo que pasa es que en República Dominicana cuando ya tú te graduabas de bachiller, y tenías tu certificado de bachiller, tú podías optar por el carnet de locutor. Así es. En aquello tiempo, ahora no. Perdón, ahora no tienen unos requisitos, pero en aquello tiempo uno tenía igual que yo ingresé al colegio de periodistas siendo reportero gráfico, no periodista en ese entonces, porque Joaquín Balaguer dio unos decretos en nosotros podíamos entrar al al colegio siendo reporteros gráficos. Pero ahora no, aunque no éramos, no estábamos graduados en comunicación social, pero sí habíamos hecho un tiempo como reportero gráfico. Se hizo una vez, pero eso fue una sola vez, terminando el periodo del doctor Balaguer, estamos hablando ya 88, 88, perdón, 89, en el ordenario 89, el doctor Joaquín Balaguer dio ese tramo Federico Vasili, ¿Tú conoces a Federico Vasili? mi hermano trabajó conmigo en Radio Holandia mucho tiempo. Ah, porque yo trabajé en Radio Holandia. Había así el bloque melódico de Radio Holandia un tiempo allá. Ah, bueno, porque yo otra vez dejé mucho tiempo en Radio Holandia, dice yo me pidieron de radio en AM. pues tú conocías a Osvaldo y compañía, en la calle San Luis, en la segunda planta. La calle Sánchez 64 aquí en El Sol, donde está la Academia Santiago. Todavía está ahí. Mucho opinión. Todavía está ahí. Américo fue mi compadre, Todavía está ahí la familia, ¿cómo se llama? El diácono que la preside, ahí se me va el nombre. Porque yo está en aquel tiempo, no sé si todavía está. No me calculo la edad, que fue que yo empecé temprano. Américo. Porque la señora está viendo la edad, yo empecé a los 15. ¿Verdad? Yo a los 15 tenía una cámara, estaba dirigiendo cámaras de televisión en Reintel. Tú no pasas de los 40. ¿Qué? No, no, yo tengo 44. Tengo 43. Américo Rodríguez Arlequín. Américo Rodríguez. Fue el que dirigió mucho tiempo a Radio Holandia en aquel tiempo. Radio Holandia da la hora. Radio Holandia da la hora. Da la hora. Y ahora Radio Holandia avanza. Algo bien. Dios mío, cuánto tiempo. Mira cómo se me puso en la piel a mí. Los tiempos mozos. Bueno, ¿y qué estamos haciendo? Estamos hablando de la historia, señores. No es que estamos hablando de tu historia. Porque hay mucha gente que se sienta aquí a hablar y hacer programas y no conoce la historia. Eso es verdad. ¿A qué camarógrafos que están en la calle y no se abrió con una tres cuartos? No supieron lo que es una VHS, un Super VHS. Ni una cámara Ikegami. Ni una cámara Ikegami con su grabador al lado. No sabía, no sabía. No vieron un Riturril tampoco, un carretero. Ni aquel periodista que no sabe con una maquinilla de la calle allá afuera se le quedaba la S pegada y usted tiene que bajarla y cambiar el rollo para poder redactarla. Tenía que estudiar mecanografía en ese tiempo. En la Academia, Santiago. Sí. Oh, coño, tú sabes bien, mi hermano. ¿Eh? Tú sabes bien, ¿eh? Ah, porque yo la pasé. Y tú llegaste ahí a un debate allá, Santiago. Un debate. Con mi Kipe. Ay, mamá. Con mi Kipe y mi Kisqueya. Y la cervecita bien se licita en aquel día. ¿Tú sabes quién se bebió una cerveza Kisqueya conmigo, güey? Sí. Don Francisco. El, 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 Don Francisco. Don Francisco. Mira qué bien. ¿Tú sabes quién se bebió una Kisqueya conmigo un sábado en el tarde? ¿Qué cumpleaños hoy? Ay, ya, 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 ya. Ah, porque tú estabas con los actores y con los grandes de la televisión. No, es que en base era que todo el mundo viajaba para ir a donde esa señora. Yo iba donde yo. Murió de 102 años. Oye eso. Yo iba con Giorgi Morela ya. Ah, el gran pintor. Giorgi le decía, yo salía de Radio Holanda. Giorgi tiene su, o sea, no tiene sus hijos, su museo del carnaval en la restauración casi esquina Duarte. Así me parece. Y el actual síndico o alcalde, Albert Martínez, le hizo un mural a don Giorgi y le mantenió porque hay que dejarse de de politiquería y decir que Abel Martínez ha transformado la ciudad de Santiago y la ha modernizado. Y va a seguir. No sé. Va a seguir. Bueno, le cae una negociación entre Valentín y Abel y parece que Valentín va a seguir y Abel va va a seguir los dos. Los dos. Los dos. O sea que no hay dudas. Se están haciendo un buen trabajo y el hombre que trabaja hay que dejarlo que siga trabajando. Aunque Valentín está coqueteando mucho. Que Valentín coquetea con todo el mundo. Está coqueteando con Fernando Rosa. Cuidado que a veces te tengo miedo. Tú sabes que Valentín salió de Funglote y le dijo a Leonel no, yo voto y encontró la reelección y en el camino votó y fue de los votos que fue la diferencia. Tú sabes lo que es esa vaina. Pero hablando de reelección yo creo que no que eso no procede. Ah no, eso está montado. Usted todavía no está montado. Vamos a la pausa para mí. Usted no lo sabe. No, eso está montado. No va a haber reelección. Eso está montado. Espérate, espérate. No va a haber reelección. Espérate. No, no, no. A propósito. Dime. Mañana lunes estamos a 12 a 11 11 lunes 11 de marzo va a hablar Danilo tú crees. A las 5 de la tarde va a hablar presidente 26 senadores de 32 que existen en República Dominicana tienen una reunión en un hotel de Santo Domingo el tema no sé cuál. No me diga que van a tocar el tema. No me diga que no es el tema. Hay 26. No invente, no invente, no me diga que van no, yo no estoy inventando. No me diga que van ellos a levantar la mano a decir Danilo es el que va. No, yo no sé. Pero cuando viene a ver el revés dicen Leonel es el que va. yo no sé. Y no hay marcha atrás. Yo no sé. Óyeme, esos 35 millones y ese penjado cambia, cambia todo en media hora. ¿Están vendidos ya? Yo no sé, vamos a la pausa. Ay, por el amor de Dios. Por favor. Si me cayera en una propiedad pública, privada o acera, yo llamaría a la firma Lavelle. Si yo tuviera un accidente de carro, yo llamaría la firma Lavelle. Hola, soy Iris, la gerente de la oficina. Yo soy el abogado Dominic Lavelle. Yo soy la abogada Emily Lavelle. Tenemos más de 25 años de experiencia. Si usted ha sido gravemente herido en un accidente de carro, tren, caída en la calle, andamio, edificio o mala práctica, llame a la firma Lavelle. Nosotros somos una familia de abogados. Vamos al corte, peleamos por su familia y ganamos. Somos la firma Lavelle. Es algo muy importante que el sistema 911 haya llegado a Samaná, ya que es un área turística y esto le aportaría mucho a cualquier tipo de situación que se presente, tanto dentro como fuera del municipio, dentro de todo el área de la provincia. Ya con el 911, pues nosotros tenemos ya una facilidad de emergencia que pueden suplir y evitar muerte. Es bueno que este único número esté bueno para todos los servicios. con relación a lo que yo he visto en otros pueblos, yo creo que eso es un desarrollo para Samaná. La acción del 911 para esta provincia será altamente positiva. Samaná con el 911 le dará una protección excepcional principalmente a los turistas y a nuestros visitantes. Un esfuerzo coordinado por el Ministerio de la Presidencia. Una broma trae consecuencias peligrosas. Viene con la misma jodiendo otra vez. Su mirada. No me gusta su mirada. Policía. Juan, es la policía. Broma pesada. No te la pierdas. Este 23 de marzo en el Teatro Lovinger de Lehman College. Para más información broma pesada.com Somos Lorenzo Taylorin en Dry Cleaner sirviendo por más de cuatro décadas a todas las comunidades en el estado jardín. Especialistas en costuras finas y delicadas. Alteraciones. Servimos con profesionalismo las principales cadenas de tiendas de los Estados Unidos. Por esa razón usted puede confiar en nosotros. Los artistas de la talla del doctor Yomare Polanco se sirven aquí de este gran profesionalismo y atención. Solo Lorenzo Taylorin en Dry Cleaner te ofrece lo mejor. Lorenzo lavandería, sastrería, alteraciones, transportación y parqueo gratis. Servicio de laundry, lavado y doblado, servicio personalizado y al por mayor, especialistas en el lavado y planchado de uniformes. La mejor lavandería en el estado jardín con sucursales en Newark y en North Brunswick. 70 Park Avenue Newark, New Jersey 973-484-6825 699 George Road North Brunswick, New Jersey 732-246-3346 y el 732-322-1170. Somos especialistas en pieles y en cueros. Nelly Burgos su preparadora de taxes e inmigración en el estado de New Jersey con oficinas localizadas en el 1026 Livingston Avenue North Brunswick, New Jersey con teléfonos 732-745-7575 y 732-745-7551. Los esperamos y le prometemos el mejor reembolso de esta temporada. Asistanet salud para todos los tuyos paga un seguro médico en Estados Unidos para que todos los tuyos en República Dominicana puedan gozar de un seguro de salud confiable que abarque todo lo necesario para que tu gente en la República Dominicana estén siempre en salud. Asistanet llámanos en USA Canadá y Puerto Rico 1-800-809-5113 en República Dominicana llámanos al 829-954-874 WhatsApp 809-965-4469 Asistanet el programa de seguros de salud que tu pagas en Estados Unidos para que tu gente en República Dominicana tenga el mejor cuidado de salud. Asistanet solo 37 dólares al mes y el primer mes es gratis pagado desde Estados Unidos. Asistanet salud para los tuyos ¿Te enteraste de lo nuevo? Fibra Cina en líquido única en el mercado fácil de usar añade vida a tu vida regulando tu digestión aliviando el estreñimiento sin dolores y sin emergencias controlando tu peso y combatiendo la obesidad búscala ya Fibra Cina en líquido fácil de usar solo tienes que abrir y tomar Fibra Cina en líquido excelente para tu salud tan hispana como tú distribuidor exclusivo de Fibra Cina JJJ Distributors 400 Trumbull Street Elizabeth, New Jersey 908-355-8854 ANC Brokerage compaste 20 años sirviendo a la comunidad con seriedad y garantía tenemos seguros de taxi flat car full cover privado y comercial miles de clientes satisfechos llámenos ahora para una cotización gratis Randy Ramos le espera en ANC Brokerage en ANC Brokerage nuestro servicio es rápido y eficaz todo el año visítenos y se convencerá pero ya esos avances que estoy viendo de películas no los muchachos de aquí tienen su broma pesada su broma pesada ¿cuáles son los actores que están ahí? ahí está mi amigo Fermín Suárez que es nuestro control master que es el protagonista de la película sí por ahí vi a Ali también Ali Pérez y Ali es bueno Ali bueno un saludo al amigo Ali Pérez en Manuel García Billy Martín Oscar Mori Oscar Morillo Oscar Morillo ¿cuál es ese? Dalia David tú lo estás confundiendo con Pepe Morillo no, 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 no Pepe uno y Oscar es otro Pepe mi amigo Pepe en Lehman College ¿verdad que sí? ahí es que está en el teatro sí, sí de allá de Lehman College Lehman Center esto es una gama una constelación de artistas nuestros en la cual han prometido dar todo lo que tienen para que ustedes puedan ver sus películas y la hagan más interesante la actuación de ellos es una actuación sumamente profesional y son de nosotros los muchachos son de aquí de la casa hay que apoyarlo entonces y yo voy a rifar boletas la semana que viene a mí hay que tráeme boletas para rifárselo a los televidentes no, no, no los televidentes hay que darle lo suyo vamos a ver qué pasa vamos a dar boletas para rifársela el domingo que viene aquí casi yo se lo voy a dar yo no voy a hacer ninguna pregunta ni nada yo lo voy a regalar a regalar señores casi casi estamos llegando al final estamos a partir de las 9 de la noche se fue la luz en Venezuela ahora mismo otra vez otro pagón en Venezuela que vaina ese país otro pagón en Venezuela de mal en peor de 22 provincias hay perdón de 23 provincias hay 22 pagadas en esto pero es que lo que está pasando ahora mismo que estamos sentados aquí en este programa acaba de ocurrir otro pagón el día pasado escuché la estupidez de Maduro el presidente de Venezuela decir que eso había sido de parte de Estados Unidos ese pagón que había estado Estados Unidos el que había lanzado ese colapso yo le voy a decir algo a usted yo le voy a decir algo a usted Maduro me ha sorprendido a mí tiene resistencia ¿tú sabes por qué? porque tiene la guardia a su favor tiene la guardia a su favor si tiene su favor nadie le va a dar un golpe al Estado bueno vamos a ver porque hasta los guardias van a llevar eso está al punto ojalá quiera Dios que no suceda de estallar allí lo que se llama una explosión esto está es dinamita Venezuela pedimos a Dios que tenga misericordia de ella porque si Maduro sigue ahí si Maduro sigue ahí y sigue resistiendo yo estoy seguro que algo malo va a pasar pero lo Maduro cuando cuando tú lo dejas mucho lo Maduro se daña se daña se pudre todo lo Maduro se pudre se pudre bueno yo creo que llegamos al final se nos quedaron muchísimos temas pero será para la próxima semana se nos quedaron todos señores el martes se reúne de nuevo el Consejo de la Magistratura para para seguir evaluando los jueces qué va a pasar yo no sé pero recuerde que también le dije que mañana lunes se van a reunir 26 senadores qué miedo qué miedo no sé no se sabe lo que van a tratar 26 senadores se van a reunir mañana es decir que esta semana promete estar caliente y me imagino que de aquí al viene algún cambio puede haber en el gobierno usted cree y posiblemente y posiblemente no es el ingeniero que no lo veo posiblemente el presidente Danilo Medina también va a hablar usted lo duda el martes no tiene que ser el martes pero este mes él va a hablar pero va a hablar va a hablar o va a hablar se va a pronunciar bueno ya se pronunció en el discurso central de rendición de cuentas él dijo que quería continuar que quería continuar su obra bueno entonces qué quiere decir eso él dijo que en marzo hablaba y en marzo no ha terminado y lo dijo en abril qué barbaridad yo no sé él dijo en abril que iba a hablar en marzo y marzo ahora que estamos a 10 está empezando ahora pero va a hablar de que el 30 de marzo si tiene que hablar que 30 de marzo que es la batalla de 30 de marzo él habla bueno y leonel dice que no hay marcha atrás bueno o sea que no se sabe qué es lo que va a pasar el lío es el 6 de octubre vamos a ver qué va a pasar el lío es el 6 de octubre mire su amigo Hipólito viene para acá me dijeron si creo Plasencia me dijo que iba a venir Hipólito y posiblemente pase por acá a saludar a su gente no 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 si no viene aquí yo voy allá y lo saludo porque Hipólito es una persona que es amigo del amigo independientemente que usted sea partidario de él o no el ingeniero Ramón Hipólito Hipólito Mejía Domínguez es una persona que es amigo del amigo yo lo que sé que el día que él se presente como humorista y venga no venga a dañarlo va a llenar vámonos va a llenar a John Aire Palas va a ser lleno oye Hipólito lánzate como humorista para comprar la taquilla y ponerlo en primer lugar no 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 qué le parece don Hipólito mi respeto y usted sabe el ingeniero dice que lo va a cortar el ingeniero va a ir para que el ingeniero se tranquilice buenas noches nos vemos